El sector del Recodo ha sido uno de los puntos que más afectaciones se ha presentado debido a las fuertes lluvias, pues este sector es uno de los que están más cerca al río Fonse y han recibido las aguas lluvias que vienen de la montaña y también de los conjuntos residenciales construidos metros más arriba, que no cuentan con un alcantarillado fluvial. Las afectaciones por las escorrentías de aguas lluvias, pues no es desconocimiento del general de que San Gil no cuenta con un alcantarillado fluvial, por lo tanto todas las aguas de escorrentía están fluyendo superficialmente sobre las vías, eso quiere decir que, y pues también influye la topografía en UV que tiene el casco urbano de San Gil, así que toda el agua empieza a converger hacia la parte baja, de manera que los predios que se afectan pues son por la cantidad de agua que fluye. Por parte de la Secretaría de Planeación se está haciendo un requerimiento a estos conjuntos residenciales para buscar una solución de las aguas lluvias y así poder evitar que el recodo sufra más afectaciones. Ese tipo de problemas, mirando la posibilidad de la construcción o canalización de estas aguas, asimismo también estamos gestionando un proyecto bastante grande y bastante generoso, digámoslo así, para intervención de vías urbanas, entonces pues también con eso estaríamos tratando de mitigar un poco las afectaciones a las viviendas.